Siempre caigo, somos tus amigos, alabanza, alabanza. Gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre. Yo alabo y glorifico al Señor porque es una oportunidad más que Él nos brinda para alabarle, bendecirle y glorificarle a Él. Y sobre todo, abrirle el corazón para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y como dice un amigo por ahí, señores, acaba de iniciar el programa number one de la Iglesia Católica. El programa alabanza, programa oficial de la renovación carismática. Selena, bienvenida a este programa. Bueno, ya definitivamente con lo que acaba de decir. Así mismo regocijados y llenos del Espíritu Santo. Me siento emocionada porque estamos celebrando nuestro segundo aniversario de este programa Alabanza TV que llegó para quedarse, para evangelizar al pueblo dominicano y llenarlo de muchas bendiciones. A propósito también de nuestro segundo aniversario ruso para la gloria de Dios, que fue ahorita. También nuestro encuentro nacional el 30 de septiembre. Rumbo a todo el mundo, todo el pueblo dominicano, el que sintoniza este canal y sobre todo la repetición en la voz de María. No se puede quedar ese 30 de septiembre, Dios mediante, en el Centro Olímpico de la Vega. Alabanza, prédica, muchas bendiciones y sobre todo sorpresa. Porque hay sorpresas que ustedes no saben, que no las estamos anunciando. Así que nadie se quede porque va a ser otro derramamiento más del Espíritu Santo. Y no pentecosté, es otro derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Una de esas sorpresas, no sé que me vayan a hacer, pero una de esas sorpresas es... Señores, estarán acompañándonos, verdad, Angelito Villalona y a su nombre, Gloria. Y estarán acompañándonos también, interpretando una canción cristiana, Fernandito Villalona, señores. Ay, espérate, espérate, escúchame. Escúchame, entonces ya no solamente Angelito Villalona, sino que vamos a tener la familia Villalona, como tú me estás diciendo ahora y diciéndole al público, anunciando que es Fernandito Villalona. No, claro que sí, pero yo lo tenía de sorpresa, pero ya es público porque nosotros no nos aguantamos. Pero hay más aparte de esa. Claro que sí, ya no voy a decir más, así que vayan. El 30 de septiembre todos los caminos conducen hacia el Estadio Olímpico de la Ciudad de La Vega, donde nos vamos a gozar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada ya es libre, pero quiero aclarar algo, que ahorita lo vamos a tal vez a reiterar nuevamente. La entrada es libre, pero los transportes que se han ido organizando por parroquia, ahí van a costar según la zona. Hay lugares que cuesta la guagua 300, otros que cuesta 400 y así sucesivamente. Entonces, entérese con el coordinador parroquial, el representante de la renovación carismática en su parroquia, a ver el costo de la guagua y a qué hora van a salir para que nos encontremos allá en el Estadio Olímpico de la Vega. Se esperan más de 500 guaguas en ese encuentro nacional. Yo no sé cómo van a caber, pero la gloria es de Dios y yo sé que todo el mundo va a recibir. Se esperan un mínimo porque solamente nuestra coordinadora de allá, de Bani, dijo, bueno, yo llevé para el Ecla, sí, muy tranquila, lo dijo en la reunión. Para el Ecla fueron alrededor de ciento y pico de guaguas. Nosotros esperamos que vayan ahora 200 guaguas. ¿Tú sabes lo que son 200 guaguas, querido hermano? Dependiendo cuántas personas cojan, entonces se esperan más de 500 guaguas. Ya ustedes se imaginan que vaya el Espíritu Santo suscitando y moviendo a las personas a través de todo, pues, este media tour que estamos haciendo, todo este trabajo, toda esa logística. Y así como Angelito Villalona también y parte de la familia, así como Angelito Villalona estaba inmerso en todo ese testimonio que él cuenta de la droga, del alcohol, así mismo, querido hermano, ustedes también pueden ser sanados en este gran encuentro que tenemos el 30 de septiembre. Así que díganle que sí para el 30 de septiembre, pero no se queda solamente en el testimonio de Angelito Villalona. Hoy tenemos aquí grandes cosas, un testimonio edificador. De verdad que cuando yo veía las imágenes, esas imágenes me impactaban porque en la forma que quedó este vehículo, solamente un milagro divino, un ángel puso las alas y todo completo para proteger con un manto cubierto a este niño que luego vamos a decir de quién es hijo. Oye, es un testimonio que si usted cree que existe ángeles como nosotros creemos y que existe la misma gloria de Dios, es ahí en esas imágenes que le vamos a presentar más adelante. ¿Y de quién se trata, querido hermano? Sí, estará con nosotros acompañándonos Ana Luisa de Espinal, Ana Luisa Vázquez de Espinal, nada más y nada menos que la esposa de nuestro coordinador nacional, Luis Espinal, estará compartiendo con nosotros las maravillas del Señor en ella, en su familia, en su esposo. Ustedes creían, ah, que Luis, que esto, que Luisa, que... Ah, tienen pruebas, tienen sus necesidades espirituales, tienen ataques, pero tienen también bendiciones. Y la vamos a estar compartiendo más adelante, así como decía Celina, luego que invoquemos el Espíritu Santo y prepárense para la agenda de la semana también. Sí, bastante extensa. La gente tal vez se pregunta, estábamos esta mañana en una emisora, en la voz de las Fuerzas Armadas, y la gente se preguntaba, recibimos dos llamadas, la gente se preguntaba, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están preparando? Señores, hemos estado patana carismática, también ruta carismática en los pueblos. El coordinador nacional, como ustedes han comentado en los pasados encuentros acá en los programas, que cómo es que él puede estar en un retiro y después estar en una diócesis y después estar en un encuentro. Bueno, lo vamos a saber tal vez también en el testimonio, porque esa pregunta que va para usted, Ana Luisa, que ¿cómo, cómo lo hace Luis? Enganchándose ya de su esposo, diciendo que sí, también en la ruta carismática, como andábamos nosotros el pasado domingo también para el Congreso. Pero bueno, más adelante hablaremos con más detalles en lo que es la agenda de la semana. Vamos ahora, queridos hermanos, a pasar a un momento especial. Mira, yo no sé si tú crees en lo que nosotros creemos, pero yo te invito a que creas en las maravillas del Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos hoy a entregarle desde ya, a despojarnos de todo pensamiento humano, de todo sentimiento que podamos pensar de la persona que está a nuestro lado, de lo que no pudo hoy en el día sacar de la gracia de Dios. Mira, si tú hoy no pediste Espíritu Santo cuando te levantaste al mediodía o ahora en la tarde, este es el momento donde el Espíritu Santo, donde ese dador de vida, cuando tú le dices ven a sí mismo, se hace presente, con unas alas grandes y poderosas para cubrirte, para llenarte, porque solamente va hasta un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto, abierto a recibir esa presencia de lo alto, ese Espíritu Santo renovador, es el que va a comenzar a transformar, es el que va a mover corazones desde ya. Mira, este programa, este momento que nosotros sacamos, este tiempo es para glorificar al Rey de Rey y Señor de Señores, para que tú puedas entender que eres que lo da todo, eres que da la vida, eres que del aliento que nos pones a hablar aquí, palabras de Espíritu, no palabras de humanos, sino palabras de Espíritu. Ese que dio la vida, ese que puso en la Madre María, eso que pone vida en nosotros, lo puso y puso en ella el libertador del mundo, el que sana, el que libera, el que levanta, el que rompe todo obstáculo. Y así mismo, con ese Cristo vivo, con ese Cordero bautizado en ese río, con esa paloma, con ese espíritu, asimismo, son glorificados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que no nos deja solos, el que nos mueve, el que nos llena de aliento, es el que hoy va a entrar en tu hogar, en tu casa, el que traspasa ahora toda televisión, el que traspasa ahora todo pensamiento humano, y comienza a romper cadenas, comienza a liberar, comienza a levantar, comienza a quitar murallas, comienza a quitar todo pensamiento humano, y a poner todo pensamiento espiritual. Ahora, morimos a todo pensamiento humano, nos postramos delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la gloria sea tuya, Señor, para que los ángeles aleteen el cielo, aleteen ahora, a través de esta pantalla, y que se levante todo, solamente, solo honor, toda gloria tuya, Señor, porque solamente tú tienes el poder, tienes la honra, y tienes todo honor, Señor, solo tú tienes palabra de vida, Señor, ¿a dónde iremos si no a ti, Señor? Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a esta hora, y te alabamos como alabamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, alabado sea, Espíritu Santo, alabado sea, Señor, bendito sea, Señor, gloria a ti, Jesús, bendito y alabado sea, Señor, Señor, mientras hablaba la hermana Celina, el Espíritu Santo se iba posando en un Señor, en una silla de ruedas, bendito sea Dios, que está sintonizando, y yo veía en ese momento de que Celina hablaba, veía, esa persona se ponía la mano en su columna, en la espalda, bendito sea Dios, el Señor está haciendo, ha comenzado esa obra hoy, bendito sea el nombre de Dios, ha comenzado esa obra hoy, porque al tú ponerte las manos, comenzaron unos pulsones, como unos puyones o algo así, el Espíritu Santo ha entrado, bendito sea Dios, si tú tienes problemas de los discos, ahí, bendito sea Dios, en tu columna, en este momento el Señor ha comenzado a restablecer esa columna, hoy ha comenzado la obra del Espíritu Santo en ti, bendito sea Dios, no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, lo que importa ahora es el presente, la presencia de Dios que tú estás viviendo en este momento, bendito sea Señor, gloria y alabanza, el Señor también está sanando de cáncer, está moviendo células cancerinas, un cáncer grande, un cáncer grande lo mueve ahora, lo está trabajando, pero está también trabajando el corazón de esa persona, lo está moviendo ahora, lo está trabajando, lo está operando, va a ser un proceso grande, porque tu corazón también será sanado, gracias Señor, por eso te alabamos Señor, te bendecimos Padre Celestial, que presencia tan grande, mi hermano, mi hermana, bendito sea Jesús, 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 Son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Un programa más cerca de ti.